Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de esto que es... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué es Death by Dying Light? Estamos 2.0 a oscuras. Sé que no es un juego como tal de terror al 100%, pero yo creo que le va a agregar... No, a ver, espérame. Preparación, a ver. Ok, lo haces más rápido, tengo entendido. A ver, esperamos no cagarla. Guay se está haciendo invisible. Perfecto. Es momento de irse. Es momento de irse y siempre hay que ir por los costados. Por los costados, llegar al otro montorcito, el cual está de este lado. Así que... Aquí lo tenemos. A ver, vamos a reparar esto. A la antigüita, ¿no? A la antigüita. Esperemos no cagarla esta vez. No es mi día, definitivamente. Definitivamente no es mi día. El pedo es... Que está sonando mi celular. Híjole, no puedo ver. Es que la luz que me está iluminando es la de mi fucking celular, entonces... Ok, aquí hay otro motor. Eso es lo de correr, 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 eso es lo de correr Y no recuperé ningún puto motor, wea. Ah, wea, que no salimos, que no salimos, que no salimos. Sí, 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 sí. Sí, como chingados, no. Rápido, rápido, antes de que encuentre. Rápido. No. Ok. Al parecer nadie tiene las intenciones de venirme a rescatar más que ese hombre de allá Pero este güey va a campear Entonces estamos jodidos, tío Híjole Se ve bien cabrón ahí atrás Sigue aquí el puñetado Y es que si me intenta escapar Rápido, rápido, compañero, compañero Es tu chance, puedes llegar a salvarme Puedes resultar ser un héroe Rápido, si llegan, si llegan Ya estás aquí, ya estás aquí Ya estás aquí, ya estás aquí Rápido, 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 rápido Záfame, záfame Joder, no, échate a correr, échate a correr Échate a correr, échate a correr, échate a correr Yo aguanto, ustedes no se preocupen O sea, saben que yo soy de aguantar Ya vale madres, ya vale madres, ya vale madres Ok, sálvame, 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 sálvame Ya chingé mi madre Adiós Adiós O sea, el pedo de encontrar partida O sea, no sé qué pase Pero es todo un caos Encontrar partidas De este juego No entiendo el por qué Pero es todo un desmadre Así que Totalmente un fail Vamos a hacer una pausa, gente Y vamos a volver A ver qué más A ver qué más tenemos Ok, pausa y volvemos Bueno gente, estamos de regreso Pozo de no sé qué chingados Vamos a ver si esta vez Nos podemos concentrar un poquito más Y sacar una partida decente Así que vamos a avanzar poco a poco Aquí hay un motor Ahí hay un motor Ahí hay un motor Ok Nada más simplemente nos acercamos aquí Y nos empezamos a reparar Gastamos en este querido En esta querida caja de herramientas Que tuviste Bien Bien Vamos por otro más Vamos por otro más Híjole O sea Ese fue un lagazo De su puta madre Y al parecer Ya no hay gente Que la cae tanto En el motor En lo que ando viendo Shhh Callaos tío Callaos Callaos tíos Callaos Shhh Shhh Bueno vete Es un Es un Como un bug Extraño que hay Que cuando estás agachado Y avanzas Llega como que un punto En el que Como que hay algo Que te impide avanzar O sea Es una tontería Pero bueno Ok Mira Ahí hay una Trampa wey No hombre No hombre Nos mamamos Aquí Por donde venga Ya lo vi Creo que no me vio No me vio No me vio No sigue con sus trampas Wey Ok Cuidado de no pisar Alguna Que seguramente Las dejó Hijo de su pinche madre Ok Allí hay echarnos Un montón Al andar Perfecto Pero el peor es que el wey Está por aquí Así que no nos importa Vamos a echarnos este Es que darle a gaso Wey Exactamente Mira Mira Aquí hay una puta Trampa Wey Ok Ahora hay que irse Porque desactivamos Una de sus trampas Ok Otro mensaje Perfecto Vamos con el live Vamos con el terror A 2.0 Claro que sí Claro que sí Señor Claro que sí Ok Ok vamos 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 Espero no comer Mota De sus putas trampas Mira que imbéciles Wey No me estoy haciendo ruido Wey Ok Ok Ya escuché el ruido Que tengo que escuchar Bien Bien Ok ya Ok Vieron ese lagazo Wey Venga 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 Resto uno más Resto uno más Uy Creo que es todo Creo que es todo Venga Venga Si podemos Ok Ahora hay que echarse A correr Ok Ahora Agachados Tíos Agachados Berman Ok 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 Estoy destruido Con uno Hay que buscar otro motor En friega Ok Ok Venga 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 No sé cuántas trampas sea lo máximo que pueda dejar Pero me imagino que debe haber un tope ¿No? Así que si lo hay Pues déjenme en los pinches comentarios porque realmente no sé ni una mierda O sea lo único que sé es que hay que correr por tu vida De hecho la miniatura lo dice Corre por tu puta vida Pinche pájaro de mierda Aguas con las trampas Aguas con las trampas Aguas con las trampas Aguas con las trampas Ok Allá hay un motor Pero no puedes llegar así No puedes llegar al albercas Ok Anda por allá Audacia No mames Con audacia Ok Faltan dos motores Ese ya lo he hecho a andar Ok El boy va a estar por aquí cerca Ok Ok Fuck Fuck Soy guapo O sea realmente Hasta tiene mis barbitas de ahorita Digo ustedes no les alcanzan Verga ya que hay uno No mames amigo Ok Ahorita que te cuelga te salgo Es que hay otro motor El pedo es las trampas Saben Ok 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 No sabes No sabes Cagón Porque esa gente Si se puede zafar Wey Yo no Es una mamada ¿Están de acuerdo? Ok La volvió a tumbar Wey Estoy en suelo Hola mensaje Hola mensaje Rápidamente Rápidamente No va a ir con ella Ahí hay un motor ¿Ya lo vieron? Mira Te la ponga en bandeja de plata Ahí está Mucho Mucho si no la ves Fuck Wey Ok Son Más mensajes Aguanten Esperen Esperen Ok Ok Gente Perdón por eso Y no sé Cómo me he cagado Para seguir El wey El wey Está aquí cerca Y si me escucha Esto va a valer chorizo Así que vámonos Para acá Wey Restan dos motores Y no puede ser Que nadie de nosotros Nadie de los otros dos Los pueda Los pueda activar Wey Ok Ya hay un Verga El peor es que Lo peor es que Lo traigo cerca Sí wey Ya lo traigo O sea Lo traigo cerca Al hijo de puta Y aquí Él sigue tirado Wey Ah ¿Lo vieron? Hijo de su puta madre Allá va Allá va Allá va Allá va Allá va Ok Déjenlo Como estoy Aquí está Un motor Que no haya Trampa Ahí No hay Trampa Así que Vamos a chutárnoslo Wey Es que Eso es Trampa No Espérate No Vámonos Vámonos Va a venir Va a venir Si no lo conocí Era el puñetado Ok Allá Vamos Por acá Ok Uno de nosotros Ha muerto Perfecto Resta uno Resta uno Vámonos Vámonos Rápido Sí, 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 sí Venga, venga Sí, sí, sí Rápido, rápido, rápido Rápido Otro cayó en trampa Otro cayó en trampa Ok No mames, lo tengo de atrás, güey No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto No sé cómo le vas a hacer, pero tú tienes que llegar Tú tienes que llegar Tú tienes que llegar Eso Eso, ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Ábrela ¿Que la abras, coño? Yo te volto y lo tengo detrás Así de Perfecto Dos motores Merecen su like En el primero me colgaron, ni pedo En el segundo salimos Victoriosos de esta gente Así que nos estamos viendo Si les haya gustado, si les ha gustado saben darle like Suscribirse picando el botoncito que está aquí abajo Síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Y cada día me siento más desenvuelto en este pinche tema Del Youtube, así que nos estamos viendo gente Si nos vemos en el canal, chau chau